¿Qué es la entidad de Nayarit? Por sus ríos se han construido importantes presas como la de Aguamilpa, el Cajón y la Yesca, somos generadores de energía eléctrica y nos encontramos en esta ironía, pero esta ironía donde es una característica de nuestro país derivada, y lo digo puntualmente, a los malos gobiernos. Una empresa como Comisión Federal de Electricidad Mexicana, al servicio de los mexicanos, eso se está convirtiendo verdaderamente en un verdugo de la economía de los ellos. En consecuencia, me he sumado a esta importante cruzada civil que se ha realizado en nuestro país, he entregado el paquete de firmas, pero no solo eso, por esta vía civilizada y parlamentaria estamos realizando lo que a derecho corresponde, pero fundamentalmente a nuestra obligación. Por ello, Isaías, César Augusto, compañeras, compañeros, lo que sea necesario, responderle a nuestros representados en esta circunstancia, indudablemente que es obligación, es un compromiso moral, y por ello en este momento estamos aquí con ustedes. Lo que sea, lo que sea necesario. Muchas gracias. Gracias.